Bueno, ahora me encuentro con Jimmy Ponce, es el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano. Ya hemos hablado con la población que anda realizando sus compras, Jimmy, aquí la población pues acomodada a las circunstancias, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está funcionando esta nueva mecánica de trabajo aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano? ¿Está guardando la distancia la gente? ¿Qué es lo más importante, Jimmy? Usted puede ver, la verdad es que esta situación, esta enfermedad, como que nos está diciendo que tenemos que ser sí o sí disciplinados desde el exterior de la feria, está marcado. Y las personas no intentan ni siquiera llegar al portón, sino que hacer lo que le corresponde a su fila, tomar su temperatura, pasar por la cabina de desinfección, ingresan a la feria y tienen que comprar también, guardan la distancia en los puestos que están marcados para el consumidor. Nuestros vendedores están con un distanciamiento de 4 metros entre cada uno de los vendedores, es decir, hay un orden que nosotros estamos muy agradecidos, tanto con los vendedores como muy agradecidos con los consumidores y obviamente con ustedes, los medios de comunicación, que nos han ayudado a difundir toda esta nueva modalidad de venta. Correcto, y es importante que la gente conozca esto porque me imagino que ustedes también están conscientes que esto prácticamente ha venido a cambiar todas las cosas aquí en Honduras, en el mundo, pues, y no se sabe hasta cuándo vamos a estar con esto. Definitivamente, y eso es lo que nos preocupa un poco más, que esto no sabemos cuándo va a pasar o si es que va a pasar, pero lo que usted acaba de decir es muy cierto, esto vino a cambiarnos de todo a todo. Yo creo que nos va a ser hasta más ordenados al comprar, nos va a ser más ordenados al cómo administrar el dinero, nos va a ser más ordenados en cuanto a la solidaridad también, porque en este momento realmente lo que tiene que privar entre nosotros es el ayudarnos entre todos. ¿Va a haber algún cambio en los próximos días, Jimmy, o así se va a quedar esto? ¿Tienen previsto algo diferente? No, todo esto va a depender de la situación misma. Como estamos nosotros en este momento, es como nos permitieron, porque así fue presentado el plan Asinager, así nos lo aprobaron, nosotros no vamos a hacer ninguna modificación, porque estamos trabajando de la mejor manera, estamos siendo responsables con nosotros mismos como vendedores, y estamos pensando también en la salud de la familia y en la salud del consumidor. ¿Tienen un promedio diario de personas que vienen, al menos cuando está abierta la feria, el agricultor? Bueno, nosotros creemos que están entre 4, 4 mil y 5 mil personas lunes, igual cantidad el miércoles, incrementa un poquito más el viernes, porque la cultura de la feria es que es viernes y sábado, entonces la gente ya se ha quedado con eso. Correcto, y hablando de precios, Jimmy, los ha variado, tomando en consideración que también los carburantes, el precio del búnker se ha venido hasta un precio, el último precio fue de 12 dólares, el barril de crudo, me imagino que esto debería tener un impacto también en los compradores, en los productos. Es bien atípico, la verdad, porque el crudo ha bajado por la situación misma, pero también tomemos en consideración que a los mercados o a las ciudades, tampoco está ingresando la cantidad de productos que debería ingresar, se está perdiendo, por cualquier circunstancia, y lo otro es que el circulante anda bien poco también, entonces se vende poco. Las empresas que procesan productos están trabajando a medio vapor, y no todas están trabajando, entonces esto hace también de que no haya la cantidad de productos que de costumbre se puede encontrar. Pero nos alegra que hay estabilidad de precios en casi todos los productos, sí incrementaron algunos productos industrializados que sí deberían bajar, porque ahí sí impacta directamente lo que es el precio de la energía, debería bajar, también impacta directamente lo que es el precio del combustible. No así en la parte productiva, que dependemos de la cantidad de productos que se encuentran. ¿Ha habido algún sector que ha tenido dificultades, Jimmy, para proveer el producto? Todos los sectores agropecuarios, si hacemos un recorrido, sector de Soroguara, el 50% de los vendedores no están viniendo, sector del hepatitis que también. ¿Por qué? Dos motivos, en su mayoría perdieron la producción, y lo otro también, tenemos una feria que tenemos bastantes personas de la tercera edad, y por decisión propia están cuidando, o porque la familia no los deja salir. Bueno, hoy van a estar hasta las 5 de la tarde, tengo entendido. Es correcto, de 5 de la mañana a 5 de la tarde es el horario que tenemos permitido, y ahí pues cada quien para su casa, a abastecerse o a prepararse para cuando le toque venir a vender de nuevo. Muchas gracias. Jimmy Ponce es el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, ha estado con nosotros aquí en el Reportero Honduras, para el diario digital y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Bueno, y continuamos aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, donde este día viernes, que le toca a la población, de acuerdo a su último dígito de la tarjeta ID de identidad, venir a realizar sus compras. Podemos observar las medidas de bioseguridad que han adoptado aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, para que las personas puedan ingresar y pues eviten ir a contagiar a otras personas, también aquí al interior de este mercado del Estadio Nacional. Así que, miren, la persona tiene que dar la vuelta entera para poder ser fumigada totalmente de su cuerpo aquí en este, en el Estadio Nacional. Aquí hay también algunos puestos de venta de mascarilla de algunas personas que también están facilitando mascarilla a las personas que se encuentran aquí. Están los puestos de huevos. Vamos a acercarnos aquí donde algunas personas para que nos digan cuáles son los precios de los productos aquí en este mercado de la capital de la República. ¿Qué precios tiene la mascarilla hoy? Le tengo de 10, de 25 y de 20, corazón. ¿Y de 25 y de a cuánto? ¿Y de 20? Correcto, miren, aquí también al ingresar aquí a la Feria del Agricultor y el Artesano, ustedes pueden ver mascarillas que están facilitando en estos mercados de, en este mercado de la Feria del Agricultor y el Artesano. Buenos días, madre. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Y qué precio tienen los huevos? Tenemos de 85 el grande y el pequeño tenemos de 70. ¿Se mantiene el precio o ha bajado? Bueno, durante esto del COVID-19 subió 10 lempiras el grande. 10 lempiras, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, aquí están, miren, los huevos al ingresar nada más. Aquí a la Feria del Agricultor y el Artesano están los huevos y también las mascarillas. Aquí hay algunas abarroterías que están abiertas en este mercado de la Feria del Agricultor y el Artesano. Siempre tomando las medidas de aislamiento respectivas, ¿verdad? La gente tiene que estar separada, aunque hay algunas personas que no guardan la suficiente distancia, ¿verdad? Al el caso del que estamos observando aquí, las personas no están muy, no están guardando el metro y medio de distancia. Pero, bueno, es asunto de cada quien. Aquí voy a llegar donde una señora también. ¿Cuál es su nombre, madre? Rosadiles de Rato. Usted vende bolsa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal está el negocio? Así, un poco. Un poco regular, ¿verdad? Sí. ¿Y qué precios tienen las bolsas? A cinco y a diez. Ajá. ¿Y compra la gente o ya traen su bolsa la gente acá? Una parte de la gente trae bolsa, otra pues la compra. Pero por lo menos... Estamos todo el día. ¿Hasta qué hora está usted esta, en la tarde? Hasta como a las cuatro. Ajá. Correcto. Por lo menos le da para llevar algo a la casa. Sí, algo, a quedar los frijoles, pues. Sí, porque ahorita está bien difícil con esta situación, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le está yendo en su casa? Bueno, así... Un poco aburrido, porque... Sí, ¿verdad? Uno siempre tiene que salir. Sí. Uno ha ido a consulta, a los centros. He perdido la cita, pues, de ir a... Sí. Sí. Es complicado esto, ¿verdad? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esperar. A ver cómo se dice. Ah, aquí es, aquí es. ¿Su nombre, madre? Rosadilia. ¿De dónde viene usted? Valle, Buenos Aires. Ah, está en la capital. Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es el Reportero Honduras. Estamos aquí en estos mercados de... Bueno, en el mercado mayoreo, aquí en el sonal, en el frente al Estadio Nacional. Aquí están las verduras. Hay... Eh... Hornado, ¿verdad? De cuajada y de queso. Es el... Eh... El negocio que están... Tienen aquí las personas. Aquí hay también pepinos. Hay tomates. Hay... Bueno, de todo tipo de... De verduras. Hay zanahorias. Vamos a tratar de acercarnos aquí, donde una... Eh... Propietaria de este local. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta donde está ella. Eh... Bueno, aquí está. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está el negocio? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Está vendiendo? Sí, se está vendiendo. Ajá. No como se ha vendido normalmente antes de la enfermedad, de la pandemia, ¿no? Mmm... Más o menos, siempre. O siempre igual. Eh... Siempre igual, ¿no? Porque como recuerda que siempre va por el número de entidad. La cantidad de gente que viene a... Exacto, exacto. Pero por lo menos usted logra vender lo necesario, ¿no? Exactamente, así es. Y los precios, ¿qué tal? Ustedes... El precio de los productos, ¿a cómo lo adquieren ustedes para poderlo vender? No, pero como esto es cosechado de nosotros. ¿Ustedes? Sí. En sus propiedades, ¿no? Así es. Ah, claro. Por ejemplo, la libra de yuca, ¿cómo la tienen? Eh... Tres libras por veinte. Tres libras de yuca por veinte lempiras, ¿verdad? Y los patastes. Patastes, ahorita lo tenemos a cinco lempiras la unidad. Cinco lempiras la unidad de patastes. Ajá, y esos de los tíos, ¿cómo? De esos, a veinticuatro la bandeja. A veinticuatro. ¿Y los tomates? Tomate a diez la libra, ocho, dependiendo. Miramos cebolla fresca también, ¿verdad? A diez lempiras la libra. A diez lempiras la libra de cebolla. Bueno, gracias. ¿A tu nombre, Madre? Eh, Rocibel. Rocibel. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde el Estadio Nacional, la Feria del Agricultor y el Artesano. Miren ustedes, los puestos están distribuidos de una forma muy diferente a como han estado antes de la pandemia. Están retirados al menos unos tres, unos tres metros, uno de cada, uno de otro, ¿verdad? Así que, así está la distribución de los puestos aquí en el Mercado Mayoreo, en el Estadio Nacional. Andamos dando este recorrido por donde están los diferentes puestos de verduras y frutas. Vamos a tratar de encontrarnos en algún momento con algunos de los directivos de aquí de la Feria del Agricultor y el Artesano para llevar más detalles del funcionamiento de esta Feria del Agricultor y el Artesano aquí en frente al Estadio Nacional. Y, por supuesto, menos gente de lo normal, sin embargo, no deja de andar una buena cantidad de personas realizando sus compras aquí en este centro de venta de productos de primera necesidad, como son las verduras, las frutas y también las carnes que están en otro sector de aquí del Mercado Mayoreo de aquí del Estadio Nacional. Bueno, andamos dando aquí un recorrido amplio. Ok, ahí nos miramos a los directivos de esta feria, pero vamos a volver en algún momento, ¿verdad?, para llevar más impresiones. Y, por supuesto, vamos a volver en algún momento, ¿verdad?, para llevar más impresiones. Gracias.